Como un bello amanecer Tu amor un día llegó Por ti dejó de llover Y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí Todo en mi vida cambió Supie al mirarte que al fin Se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido No se que hubiera sido de mi Sin tu mirada enamorada No se si yo podria vivir Sin el nacido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida La odié con tu llegada Mi amor Así yo te imaginé Tan bella Como una flor Tuve que siempre seríamos dos Enamorados Enamorados Sin tu mirada enamorados Sin tu mirada enamorada Sin tu mirada enamorada No se si yo podria vivir Si yo podria vivir Si de el nacido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Que el destino de mi Nada tiene sentido Si no es contigo No se No sé Que el destino de mi Hubiera sido No Sin tu mirada enamorada No se Que el destino de mi Si yo podria vivir Sin el nacido de tu corazón Sin tu mirada enamorada Nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video